Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer unas riquísimas y fáciles galletas pepas caseras de manera rápida y económica. Quedan súper tiernas, con un sabor espectacular y salen un montón, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlas. 300 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso, con una cucharadita de polvo para hornear. 125 gramos de azúcar, 125 gramos de manteca mantequilla a temperatura ambiente, un huevo y una yema, ralladura de medio limón y una cucharadita de esencia de vainilla, y 250 gramos de dulce de membrillo, mermelada o dulce de leche a repostero. Vamos a empezar batiendo la manteca temperatura ambiente, con el azúcar, la vainilla y la ralladura, hasta que se forme una crema. Agregamos el huevo y la yema y seguimos integrando todo. Ahora vamos a incorporar la harina cernida con el polvo para hornear. Yo lo estoy haciendo por partes, porque mi colador es chico, pero si tenés uno grande podés agregar todo de una vez, porque las cantidades están exactas. Vamos a mezclar un poco con la espátula y después con las manos, para hacerlo más fácil, pasamos la masa a la mesada de trabajo y vamos a terminar de unir. Esto es importante, solamente hay que unir, no amasar, para que las pepas queden bien tiernas. Tapamos el bollito con papel film o con una bolsa de nylon y lo llevamos 20 minutos a la heladera. Por otro lado voy a poner el dulce de membrillo en un sartén a fuego bajo, le voy a agregar un chorrito de agua y con un pizapapas o un tenedor lo voy a deshacer hasta que quede como un puré. Si usas mermelada o dulce de leche este paso lo omitis. En la mesa de enharinada vamos a cortar el bollo en porciones y vamos a armar unos cilindros como si estuviesen haciendo gnocchis. Cortamos las pepas de un centímetro de espesor aproximadamente. Las colocamos en placas enmantecadas. Salen muchas galletitas pepas así que preparen dos bandejas grandes o cuatro chicas para que les alcance bien. Con la yema del dedo voy a hundir en el centro de todas las pepas. Y ahora si ya se pueden rellenar, en este caso con el dulce de membrillo que lo puse en una manga, pero podes usar una cucharita y el relleno que mas te guste. Ya que quedaron todas armaditas las voy a llevar a cocinar a un horno precalentado 180 grados durante 10 minutos hasta que hagan piso. Y así de fácil y rápido las pepas ya quedaron listas. Se van a sorprender porque salen muchísimas y son demasiado ricas. Acá les muestro la parte de abajo bien doradita. Así que espero les haya gustado esta propuesta. Que la puedan hacer. Si llegaron hasta acá no se olviden de dejarme un like, compartir este vídeo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!